Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ixchel y soy egresada de la Licenciatura de Turismo Alternativo. En lo personal, cambió radicalmente mi perspectiva de lo que es nuestros recursos aquí en La Baja, en diferentes ámbitos, como lo es el social, económico, natural sobre todo. Yo actualmente trabajo en armonía con lo que son nuestros recursos, así como mis compañeros en diferentes actividades psicoturísticas, como buceo, kayaks, etc. Si tú consideras ser un alma aventurera, explorar, es la carrera ideal para ti. Es una carrera muy amigable con lo que es el entorno, muy bonita. Yo siempre la recomiendo a mis amigos, que son extremos, de verdad, es muy bonita. Sobre todo porque son nuestras tierras y qué mejor que nosotros desarrollar un proyecto amigable con lo que viene siendo nuestro hogar. Adquirí nuevas habilidades, aparte de conocimientos, claro, y pues ahora me siento una persona muy capaz de ejercer y pues de emprender, vaya. Y pues yo creo que mi aporte a la universidad, pues fue grande. Participé en varios eventos como maestra de ceremonia, también en actividades que limpieza, expos, etc. Entonces pues estoy totalmente disponible para seguir participando con mucho gusto y pues me siento una persona muy capaz gracias a lo que es la institución y a grandísimos maestros que tuve y estoy muy agradecida.